Hasta hace un ratito era tendencia en redes sociales Hazard desde ayer a la tarde con estos dos tremendos golazos. Pero bueno, nosotros ahora en Santa Fe Directo vamos a hablar de lo que son los estímulos a la producción cultural, los estímulos que se dan en este caso por tercer año consecutivo desde el gobierno provincial y puntualmente desde el Ministerio de Innovación y Cultura. Lo tenemos a Paulo Richi con nosotros. ¿Cómo andás, Paulo? ¿Qué tal, Coqui? Buen día. Bueno, estímulos que este año van a alcanzar los 26 millones de pesos, ¿no? Sí, 26 millones de pesos que ponemos en circulación y en manos de los grupos artistas y colectivos culturales de toda la provincia de Santa Fe. Eso significa un 40% más de incremento en relación con lo que se distribuyó el año pasado. Y como vos bien decías, por tercer año consecutivo lo que ponemos en funcionamiento es un sistema integral de estímulo para distintas disciplinas artísticas y lenguajes. El Ministerio de Innovación y Cultura tiene un programa emblemático en cuanto a la promoción cultural y al estímulo de proyectos culturales, que es Espacio Santa Fecino, que el año pasado cumplió una década de vida. Pero en el 2016 le sumamos Escena Santa Fecina y apoyos culturales, con lo cual estamos haciendo un acompañamiento transversal también a las artes escénicas, a la música en vivo y a un montón de artistas y grupos que tienen por ahí una invitación para participar de un festival y a través de la línea de movilidad pueden acceder a un estímulo financiero para concretar ese viaje, a quienes quieren formarse en otros lugares y quieren viajar. Mira, para dimensionar un poco la importancia y lo silenciosamente que también actúan estos estímulos, porque vos decís, bueno, a lo mejor se entregó este estímulo y la gente dice, ¿dónde están los frutos? Hace un par de semanas tuvimos aquí a María Noved, un desarrollador de videojuegos local, que con Quadradit ganó, que es un videojuego, ganó un premio en Estados Unidos, en San Francisco, al mejor videojuego para tablets y para celulares, y que es un videojuego que él contaba que pudo terminar a partir de lo que son estos programas de estímulo, ¿no? Sí, porque, bueno, Espacio Santa Fecino en ese caso tiene prevista líneas de estímulo para desarrollo de videojuegos, bueno, series web, series documentales, series editoriales y fonográficas, y también para desarrollo de otros tipos de emprendimientos de industrias culturales o emprendimientos de base cultural. Lo que siempre decimos es que esto es una herramienta en mano de los creadores y de los desarrolladores santafesinos, de los gestores y actores culturales de toda la provincia. Después está el talento, ¿no? Sí, no, pero por suerte cada año las convocatorias vienen creciendo, no solamente en la cantidad de premios y estímulos que podemos otorgar, lo cual siempre es bienvenido y una gran noticia, sino en la cantidad de gente que se presenta y de respuesta que encontramos en cuanto a la convocatoria. Año a año esto viene creciendo, el año pasado sumando todas las categorías, fueron casi mil postulantes y pudimos entregar más de 250 estímulos financieros que van de los 50 mil pesos, el más chico, a este año el principal premio para desarrollo de largometraje, o sea, una película, es un millón y medio de pesos. O sea que estamos hablando de cifras muy importantes para el desarrollo y el estímulo de la cultura santafesina. Y en esto también está bueno aclararlo, ¿no? Digo, en una diversidad de proyectos incalculable también, ¿no? Sí, diversidad de temas, de lenguajes, de ejes y también una diversidad de regiones, porque nosotros tenemos en cada una de las tres convocatorias, que a partir de ayer están abiertas todas las convocatorias en simultáneo, nosotros tenemos en cada una de ellas líneas regionales, para que también los que están haciendo las primeras experiencias, los grupos vocacionales, los artistas que están empezando a desarrollarse en los cinco nodos de la provincia o en cada uno de los departamentos, se puedan presentar, entren en competencia con los postulantes solamente de su región y después puedan acceder a lo que son las líneas provinciales, que es donde están los premios mayores y más significativos. ¿Cómo puedo saber yo si mi proyecto, si mi idea puede encajar dentro de algunos de estos programas de este mundo? Bueno, primero accediendo a las bases, donde están muy bien explicadas todas las características de estas convocatorias, hay dos páginas web, espaciosantafecino.gov.ar o escenasantafecina.gov.ar, donde está toda la información. Pero también escribiendo un correo al mail de contacto que hay en cada una de esas páginas, pueden solicitar que les facilitemos proyectos ganadores de convocatorias previas, en donde pueden ver ejemplos de aquellos proyectos que ya han sido acompañados, que han sido bien evaluados por nuestros jurados, y les sirve eso como una referencia de cómo tienen que presentar sus proyectos. Esto en el caso de SENA y Espacio Antafecino. Después la línea de apoyos, que también está abierta desde ayer. Es muy simple la inscripción, es un formulario online con los datos, con el currículum, con los antecedentes, y en el caso de que tengan una invitación para participar de una actividad cultural fuera de la provincia o fuera del país, con la invitación formal que le han hecho desde ese lugar. De los proyectos del año pasado, ¿cuáles recordás? ¿Recordás algunos de los destacados por ahí? Bueno, películas que todavía algunas de ellas están en desarrollo, que hemos podido acompañar. El año pasado, Rabia, un cortometraje de Romina Tamburello, una directora rosarina, llegó que había ganado el año anterior Espacio Santafecino con su corto, llegó a participar de una de las secciones del Festival de Cannes en Buenos Aires. Muchas de las obras que se estrenaron en Santa Fe y Rosario y Rafaela, el año pasado en lo que tiene que ver con teatro, están circulando también por muchos festivales del país, y por suerte tenemos también una línea nueva que se llama Gira Escénica Nacional, a través de la cual podemos acompañarlos también en esos viajes, fuera de los límites de la provincia. Así que siempre decimos que está pensado como un sistema, porque por ahí se puede entrar un año participando de una categoría, y al otro año participar de la categoría que tiene que ver con la circulación. Una obra que se produjo en el 2017 a través del programa, tal vez viajó por toda la provincia en el 2018, y en este 2019 se propone viajar al exterior, o a otra provincia de la Argentina, siempre acompañado por el sistema de estímulos de la provincia. Y se me ocurre, hay muchas webs que han conseguido apoyo, cuestiones que tienen que ver con a lo mejor con desarrollo, con recuperar memoria local, memoria de algún pueblo, de alguna ciudad, eso también es importante. Sí, hay muchas líneas que tienen que ver con el desarrollo y la programación, como vos decías antes de videojuegos, con el desarrollo de webs, hay líneas específicas para series webs, o sea, series de ficción, audiovisual. Webisodios. Webisodios, que solamente van a la web, que no necesariamente tienen que encontrar un espacio en una programación de un canal, cosa que sabemos que cuesta mucho más, y están pensadas para ser difundidas y programadas directamente en la web. Y también hay lo que nosotros llamamos la línea de sustentabilidad, que es el desarrollo de herramientas para que los emprendimientos culturales sean, valga la redundancia, sustentables. Eso significa, por ahí, desarrollar una web para una propuesta audiovisual que quiere mostrarse a través de esa web, desarrollar, filmar un videoclip, una banda que quiere que conozcan lo que hace, pero no tiene ninguna herramienta para mostrarse, armar carpetas digitales, desarrollar el packaging de un producto cultural de diseño, de una marca de ropa. Nosotros también tenemos previsto acompañar esas instancias que hacen a la sustentabilidad de un proyecto cultural que no es solamente, y esto es importante remarcarlo, no es solamente la cuestión artística y creativa, la cuestión más lúdica, sino a veces también cuando se trata de un espacio cultural, de una banda, de música, o de un proyecto audiovisual, también hay que pensar en esas otras etapas ulteriores en donde está la sustentabilidad del proyecto, que después tenga circulación, a veces es una banda que graba un EP, pero nos pide ayuda para hacer todas las impresiones, las copias, el packaging, digamos, a través del cual ellos quieren hacer llegar su música, que también es importante en cuanto a desarrollo. Bueno, pero es un estímulo que da sus frutos y que se palpa, que se ve en esto que hablábamos, muchos proyectos que después terminan siendo premiados o terminan trascendiendo la provincia. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Cada convocatoria cierra, abrieron todas juntas ayer 8 de abril, algunas cierran el 24, 25 de mayo, las otras cierran entre el 7 y el 9 de junio, digamos que durante dos meses completos, abril y mayo, están abiertas las convocatorias, las de escena y espacios de antefecinos son anuales, pero las de apoyos son semestrales algunas y trimestrales otras. Ayer entregamos los primeros 25 apoyos en movilidad, lo que significa casi un millón de pesos para viajes a la Argentina y al exterior, de distintos proyectos culturales. Esa línea convocatoria de movilidad va a tener 4 convocatorias en el año, o sea que cada 3 meses estamos haciendo un llamado para aquellos que tengan invitaciones a viajar o a participar de algún evento fuera de la provincia y no tengan los recursos para poder costearse los pasajes, para eso están pensadas estas líneas de apoyo. Bueno, muy interesante, vamos a seguir de cerca las inscripciones y los proyectos, porque después son proyectos de los que hablábamos aquí, ¿no? Seguramente muchos de esos participantes y ganadores pueden estar después presentando acá sus realizaciones, sus proyectos o participando de otras instancias que también están convocadas por la provincia. Paulo, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias.